En su visita nuevamente por tierras michoacanas, los creadores del pasito duranguense, bondés de Durango, visitaron el Teatro del Pueblo de la Expoferia Michoacán 2012. José Luis Terrazas, fundador de la banda, dijo estar muy agradecido por el desrecibimiento de la gente moreliana y comentó su nuevo sencillo titulado, Descuidé, así como el que próximamente lanzarán. Estamos muy agradecidos aquí con la gente de Michoacán, la gente de Morelia, de veras un gusto estar nuevamente acá en tierras mexicanas. Bueno, ahorita tenemos en promoción el tema, se llama Descuidé, ahí se lo recomendamos a toda la gente, y luego ya viene el segundo corte, yo creo que unos dos meses más. Los integrantes de esta agrupación pasaron momentos de convivencia con sus fans, los cuales se volcaron hacia ellos para tomarse fotos. Así gritó la gente al escuchar el nombre de su banda favorita. Montes de Durango abarrotó el Teatro del Pueblo para después viajar a la Ciudad de México.